3 son las modificaciones que mete el pelado a Almeida y el debut de Barabero en el arco por Vega La pelota vino para Ferreira al intento otra vez con Canue pelota que está buscando la rodada le va a Canue, el centro de Canue, el polaco pero soy un barrilete cósmico, lo más grande la brego contra el viento haciéndolo imposible, me divierto hasta que su objetivo conmigo señores, viene Buffarini, ataca a San Lorenzo que bien la hizo Buffarini, centro atrás, centro atrás ahí está Carusa señores, la pelota que acaba de sacar a Almeida no tiene nombre era gol de Carusa Iván Romero salvó el gol a la vida de él se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños le dije a mi coraje antes que te dé calambre cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre y los deseos me vieron nacer los árboles me vieron crecer el océano me vio navegar las estrellas se vieron cruzar las estrellas se vieron llegar las estrellas se vieron perder las estrellas se vieron ganar las estrellas se vieron correr las estrellas se vieron volar las estrellas se vieron perder las estrellas se vieron ganar la verdad está corrido más bien al centro más dos que no puede señores y señores Baromero si Baromero Baromero acaba de jugar a su equipo la gol de mi salva y se convierte en hielo si mi sangre se torna un olor cubar de frío si mi valor tiene el estómago vacío si mis sueños se pelean con la suerte puede que el fracaso abra los ojos y despierte pero estoy preparado para los días salados cualquiera que camine se tiene que haber resbalado caí con todo el peso pero si es fuerte la caída más impresionante será mi regreso ya no corro les salieron violas a mis portas mi cuerpo navega por el aire flota voy contra todo hago sudar al viento cada paso que voy va narrando un cuento hasta mis hazañas se asombran la historia me persigue porque la hombre tiene sombra los deseos me vieron nacer los árboles me vieron crecer el océano me vio navegar las estrellas me vieron cruzar las estrellas me vieron negar las estrellas me vieron perder las estrellas me vieron ganar las estrellas me vieron correr las estrellas me vieron volar las estrellas me vieron perder las estrellas me vieron ganar el sonris Coupleas en la Diskussish el sol el tres secondos el tres 손el un metro un metro el otro el otro otro un diligence que se vieron eso el batario que se vieron Vamos a ver la jugada Vamos a ver la jugada Matricardi gana en el fondo Cabezazo al medio Rechaza el ante de Riel para el mismo lado Matricardi no Ese cabezazo tremendo de Gallego Ahí va Al medio Gignotti le dice me están marcando ¿Ves? El láser que marcaba Pero soy un barrilete coso y con lo más grande Navego contra el viento Haciendo lo imposible me divierto Hasta que su objetivo complete Este jinete no se baja del cohete Por un campo minado de terreno peligroso Me esquivé todas las trampas de oso Diariamente el sol fue mi testigo Y la luna la que me regaló el camino Me caí pero me levanté de la primera Como se levantan las flores en primavera Sin racuño Se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer